Entre las artísticas paredes de Notre-Dame de París, el amor, el deseo y la desesperación de tres hombres por una misma mujer. Esmeralda. Por él, volar de un nave que me hace estremecer, todo un infierno se abrirá ante mis pies. En su vestido tiembla la sensualidad de que me servirá rezar a Notre-Dame. ¿Quién de tirar la primera piedra es capaz, porque ese hombre no podrá vivir en paz? Oh Lucifer, oh déjame por una vez acariciar esa belleza de su piel. Él, en su bello cuerpo se encarnó, luz vel, para que a mi Dios yo nunca pueda ver. Pues bien, si no despierta en mí esta pasión, que bien podría consumar mi perdición. Pues bien, con ella lleva el pecado original, por desearla voy a ser un criminal. Pues, ella que es la imagen del gran pecado, hoy portará la cruz de nuestro Redentor. O no te dan, o déjame por una vez, abrir la puerta en la caricia de su piel. Bel, a pesar de su embrujo a flor de piel, la doncella no es carne de burdel. Cuando se mueve, mueve mi imaginación, el arco iris de su falda es mi obsesión. Oh Dulcina, deja que te sea infiel, antes de que te sea para siempre fiel. ¿Quién se atreverá a no mirar belleza igual, sin convertirse en una estatua de sal? Oh, flor de lis, yo no soy hombre de fe, y tomaré la flor de amor que anda en su piel. En su vestido tiemblará sensualidad, ¿de qué me servirá retar a no te dar? ¿Quién, de tirar la primera piedra a escapar, o es que ese hombre no podrá vivir en paz? Oh Lucifer, no déjame por una vez, acariciar esa belleza de su piel. En su vestido tiemblará sensualidad, por una vez, acariciar esa belleza de su piel. Y en su vestido tiemblará sensualidad, por una vez chez problemas. Ento en su vestida tiemblará sensualidad, por una vez acá eres especial para ser bien o kindness. Úsupire bailar, me sentimental a todas las cosas, te expresión que tiene construyenas más recibidas. Cuesta vez, hace falta napemitism junto a mi vida podemos alive en la vida, y en su bundillar, en su verdaderos afecta genitarias y arregulares,